Preocupados por la situación ambiental de nuestro país, estudiantes de profesorado en matemática de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, realizaron un foro. Lo que nosotros buscamos es que ellos nos den a conocer un poco acerca de cómo se legisla en el país, los diputados, cómo es que ellos están viendo por el bienestar de todo el país. La actividad tuvo como propósito llamar a la reflexión a la población, para que valore los actuales recursos naturales y promueva la conservación de estos. La necesidad, la falta de conciencia que existe en la población y sobre todo en aquellas, muchas veces en las personas que ostentan un cargo público y aún desconocen leyes que están afectando nuestro medio ambiente por no aplicarlas. Al foro se unieron reconocidos profesionales destacados en áreas como derechos humanos, ambientales y legislativos. Es sumamente importante venir a compartir con los jóvenes algunos temas de interés. Ellos están interesados en platicar sobre cómo la legislación ambiental se aplica en nuestro país, sobre cómo ha ido evolucionando en el desarrollo de esta sociedad. Y creo que en este momento es un momento oportuno donde tenemos varios temas que tienen que ver con el medio ambiente y que ellos pueden darse cuenta de qué es lo que está ocurriendo. Conocer, debatir y hacer conciencia. Esos fueron los objetivos primordiales de este foro, en el cual se desarrollaron temas como la ley de pesticidas, derechos constitucionales y la aplicación de leyes ambientales. Con imágenes de Jaime Gómez, informado Luis Banegas, ATV Noticias.